La Fundación Fernando Pombo nace para desarrollar la responsabilidad social de la abogacía. Buscamos concienciar y comprometer a la abogacía para generar un impacto positivo en el cambio social y enseñar cuáles son las herramientas que sólo la abogacía tenemos para poder contribuir a la generación de un cambio social. Lo que hacemos es centrar nuestro objetivo en promover esa responsabilidad social de los abogados. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con distintas herramientas y una de ellas es el canal Pro Bono, en el que prestamos cierta orientación jurídica o asesoramiento jurídico o Pro Bono a entidades sociales con el fin de fortalecerlas o para apoyarles en proyectos jurídicos que tengan impacto social. También colaboramos con las clínicas jurídicas, hemos creado una clínica propia con la Universidad Internacional de La Rioja y también colaboramos con la DICADE y con otras universidades. Y también formamos a abogados, a los nuevos abogados, en lo que entendemos que es su responsabilidad social, la responsabilidad social de la abogacía, participando en másters de acceso de distintas universidades y en otros cursos. El proyecto ESEPO se especializa cada año en un colectivo desfavorecido. El año pasado estuvimos trabajando con personas sin hogar y este año nos hemos centrado en fortalecer los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El que haya profesionales formados que conozcan muy bien todas las dinámicas que se pueden producir, las repercusiones que puede haber, va a facilitar mucho que la mujer tenga una mejor atención y por tanto va a simplificarlas mucho su proceso. Hemos optado por otra línea de actuación que está orientada al rol de las empresas en el cumplimiento de los derechos humanos, de todas las normas anticorrupción, del cumplimiento de los derechos medioambientales y de los derechos laborales. Todas nuestras líneas de actuación pretenden concienciar y comprometer a la abogacía en proyectos de impacto social positivo.